Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este brutal laboratorio con forma de jaula anticipa el futuro de los próximos modelos Hyundai N bueno, su nombre es Hyundai RN24 y fue la estrella de la última versión N-Day precisamente de la automotriz multinacional coreana un prototipo que aunque parezca un coche, un automóvil a medio terminar es clave para los próximos coches deportivos totalmente eléctricos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace ya mucho tiempo que la marca automotriz multinacional coreana Hyundai lo dejó claro su filial N de coches deportivos, la misma que dio grandes vehículos asequibles como los i20N e i30N solo podía tener futuros y pasaba a ofrecer únicamente modelos totalmente eléctricos y bueno, y es justo decir que el actual Ioniq 5N que en esta misma página web Carand Driver España lo conocen bien es la mejor pinca y promes que podría ser para asegurarse que se va a seguir divirtiéndose como siempre con sus creaciones aunque haya que enchufarlas luego de terminar de jugar con ellas y bueno pero la automotriz multinacional surcoreana no quiere conformarse y por ello dedicó su reciente N-Day a confirmarse que la electrificación de su coche deportivo no hizo más que empezar y bueno, un evento donde el gran protagonista fue el RN24 un prototipo que sirve como heraldo de los próximos modelos N totalmente eléctricos que se verá en la ciudad durante los siguientes años y bueno ser un demonio en las curvas, aguantar la tortura del circuito y cumplir como automóvil de diario son los tres requisitos que deben cumplir cada uno de los modelos de la filial N de la automotriz multinacional coreana Hyundai y bueno, con su estructura tubular prácticamente desnuda una aceleración de 0 a 100 km por hora que tiene 3,4 segundos y una velocidad punta que tiene 240 km por hora este modelo muestra sin tapujos como hacerlo con su impulso de la electricidad y bueno, un chasis ultra compacto con una distancia entre ejes bastante corta y dimensiones de un vehículo urbanita acoge el mismo esquema bimotor de 650 CV y batería que tiene 84 kWh de el Ioniq 5N y bueno, esto de por sí ya valdría para proporcionar horas y kilómetros de diversión pero los técnicos de la automotriz multinacional coreana Hyundai fueron un paso más allá integrando diversos elementos derivados del I-20N Rally 1 Hybrid con el que el belga Thierry Neuville está casi acariciando ya el campeonato del World Rally Championship de esta temporada 1024 como por ejemplo el sistema control que permite regular la distribución de potencia entre los ejes y modificar la sensibilidad de la aceleración y el freno regenerativo y bueno, otra tecnología que este RN24 recibe desde los rallies y que ya se muere de ganas por probar es lo que Hyundai llama Handbrake un freno de mano totalmente electrónico que suprime la necesidad de montar un sistema hidráulico convencional con el propósito de bloquear las ruedas traseras las posteriores iniciaron un derrape con el que consigue ahorrar en peso y bueno por último su paragolpes, su parachoques como quieran decirle, posterior ejerce como una caja de resonancia del novedoso generador de sonido encargado de producir un sonido motor lo suficientemente inmersivo como para animarse a dar una vuelta más a fondo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao